Quiero mandar saludos a Regina Agustín, a Paulina Agustín, a Brenda y al champiñón. Muy bien. Bueno, sí. Recuerden que si quieren más saludos solo comenten y que le den like a este video. Pero bueno, seguimos con este video. Gracias. Tantos días de la Feria Internacional de la Guitarra que, pues, al fin ya se ha finalizado. Sí, se acabó esto. Ahora ya se vienen más cosas diferentes. Hola a todos, soy Juanca. Bienvenidos ya en otro nuevo video para mi canal. Vamos a regresar otra vez con el Niñito Chihuahua. Sí, ya sé que hace unos meses hemos ido del Día del Niño como yo participé, el Día del Niño y todo eso. Esta vez es el Día de las Hojas. ¿En qué consiste? Pues, es como algo como que ya para preparar que se viene diciembre. Muchas personas llevan hojas y con eso, pues, van a ir. Y bien, amigos, vamos a un rato con el Niñito Chihuahua. Así que, vamos para allá. Acompáñenme, amigos. Vamos. Bueno, amigos, nos encontramos a la plaza de aquí de Alianza. Y bueno, amigos, como se pueden observar, está lloviendo. Aún vamos de camino hacia allá con el Niño. Seguro, ando extrañé a que yo grabara más videos aquí. Ya sé. Por lo que se vinieron varios eventos de paracho y pues, y eso. Yo ya iba para allá en otra calle. El problema es que había una creciente bien grande de agua, que es por lo que ahorita está lloviendo. Así que me tuve que venir en otra calle, que ustedes deben de conocer, los que son de aquí. Bien. Ya hemos llegado. O reconozca en este lugar. ¿Estás llegando? ¿Ya comiste? Sí. ¿Ya comiste? Ah. ¿Qué pregunta? ¿Sí? ¿Ahora están? ¿Sí? Sí. ¿Y este de la loca? ¿Sí? ¿Sí? ya pueden ver aquí está el niñito si que... si que... bueno a mí me enfocaba mientras te amaba por la boca me enfocaba 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 Miren amigos, más tarde estoy, más adelante voy a profundidad de cómo voy, cómo están haciendo esto, pero por lo mientras observen este churipo y bien provecho amigos. Sí que el churipo sí que me dejó algo satisfecho pero quieren saber cómo lo han hecho, vamos a ver quiénes son los que están haciendo el churipo. Un saludo para el minuto chichito y para el estadio. Ahorita vamos a echar una gorra para el estadio. Un saludo para el minuto chichito y para el estadio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. 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 Creo que... Yo creo que vinieron a traer algo especial para el niñito. Gracias. 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 Mira que bonito. Órale. Órale niñito. Bravo. Abládate. Bravo. 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 ¡Bravo! 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 ¡Dejen! 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 ¡Viste, por favor! ¡Viste, por favor! ¡Viste, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, lo que pasó estuvo algo interesante pues. Estuvo muy bonito. No sé si, no sé que más nos va a traer este día, así que bueno, pero... Creo que ya, o no sé si ya es todo amigos, pero... Pero miren lo que, la nueva vestimenta que le pusieron al niñito. ¡Gracias! No tenemos esa caguela... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosotros somos un buen saludo! ¡No les sauchamos! Gracias. 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 Gracias.